El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado los presupuestos municipales de este 2022, que crecen un 14,45%, hasta los 313 millones de euros, y se convierten en los más ambiciosos de la historia de la ciudad, al superar por primera vez los 300 millones de euros. Las cuentas de este año han salido adelante, con los 14 votos a favor de Partido Popular y Ciudadanos, y la abstención de Vox, frente a los 13 votos en contra de Partido Socialista, Unidas Podemos y Compromís. Los presupuestos que sometemos hoy a la aprobación del Pleno son los mayores y los más expansivos de la historia de Alicante. Hablamos de cerca de 314 millones de euros, lo que representa nada más y nada menos que un 14,45% más que el año pasado. No solo por el aumento de las cifras totales, este equipo de gobierno piensa que estas cuentas deberían contar con el apoyo mayoritario de la corporación. Les pido el voto favorable, señoras y señores concejales, como un ejercicio de responsabilidad. Subimos también 50.000 euros hasta los 300.000 euros en los fondos de la Concejalía de Familia, que hasta los remanentes del 2021 y también a la instancia ante Vox no tenía dinero. Conseguimos negociar 250.000 euros. Ahora se aumenta hasta los 300.000 para poner a la familia en el centro del desarrollo de las políticas municipales de todo tipo. Y también estamos orgullosos de decir que hemos logrado reducir, redistribuir a fines objetivos, lógicos y positivos, el gasto ideológico y también, como no, para dar esa batalla cultural tan necesaria hoy ante una izquierda que se dedica a vulnerar derechos y libertades fundamentales. El Pleno, celebrado de manera telemática, ha sido un reflejo de los que se vivió este martes en el Pleno Extraordinario para la aprobación de la Ordenanza de Convivencia Cívica, polarización política y acusaciones de uno y otro lado sobre la radicalización en las posturas, con la novedad de esta semana. Los grupos de la izquierda reprochan a Partido Popular y Ciudadanos que se dejen respaldar por Vox, como si no se tratase de un partido democrático. El presupuesto municipal que se ha aprobado esta mañana en Alicante ha crecido un 15% con respecto al año pasado y es el más expansivo de la historia, con 37 millones destinados a las inversiones y 47 millones de euros para el empleo y la acción social. Ha salido adelante con los votos de Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Pero es que no podemos avalar con nuestro voto los recortes a las políticas LGTBI o de violencia o de igualdad de género. No podemos avalar las políticas de los recortes a la cooperación internacional. No podemos avalar los recortes ordenados por los negacionistas de la crisis climática. Su gobierno, señor Balcala, se sustenta en cuatro pilares fundamentales. Primero, usted pisotea a los más débiles mientras beneficia a quienes más tienen. Su gobierno es insolidario e injusto. Segundo, usted espilfarra el dinero de los vecinos y las vecinas en contratos investigadas, caducadas o fuera de plazo mientras guarda los ahorros en los bancos. Tercero, usted mantena la administración pública y malvende los servicios que debería ofrecer. Su gobierno es una máquina de privatizar. Y cuarto, usted rompe los consensos sobre el rumbo que la ciudad debe tomar y deja a Alicante a la deriva y a nuestras vecinas y vecinos a su suerte. Su gobierno, sin ningún plan de futuro para nuestra ciudad, cada vez da más muestras de radicalización y se escora en el extremismo. La negociación que hemos tenido, pues, empezó bien y acabó en silencio. Es decir, nada que nos haga mantener un nivel mínimo de fiabilidad en su palabra y en su política. La política suya ya la ha demostrado. Es la inercia, el tener recursos de sobra y no utilizarlos en la ciudad, en las necesidades, en los retos tan importantes que hemos tenido con la pandemia que ha arruinado gran parte de los negocios y si no ha incidido más, ha sido gracias a las políticas del gobierno de España con los ERTE y todo el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de los trabajos. El presupuesto de 2022 afianza una reducida fiscalidad al mantener por cuarto año consecutivo la bajada del IBI un 5%, así como importantes bonificaciones en materia de energías renovables, familias numerosas y empleo a través del IAE y el Impuesto de Construcciones, el ICIO. Este hecho ha permitido que Alicante se afiance como la primera de las grandes ciudades españolas con mayor libertad económica.